y estaba doblado y es de fijo ¿Has podido trabajar el piso? ¿Sentaste así bien? ¿Me desfijo? ¿Sentaste encima del barro o no encima del parche? De ahí ¿Le estiró? ¿Alguien le estiró a este? Sí, nosotros lo vamos a tirar ¿Han doblado la suela? Ah, ok Ah Error de príncipe Chicos, el baño está en la carrera, ¿no? Sí, está en la carrera ¿Eh? ¿Con el cifo? Sí ¿Ves? Entonces ahí vuelve Ah... ¿Y este lleva un tono nudo? Sí Eh... ¡Corre así! ¿Eh? Lo ajuste, lo tienes firme aquí Y le pega un solo tiempo Fuerte Ahí está Ahí está, puso esto Y ahí tienes a cero, ¿eh? ¿Ves? Ah... Le toca despacito cuando necesitas... Ah... Negra Ahí... ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está, ahí Ahí está, ahí ¡Pietro! 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 Gracias por ver el video.